Yo soy una profesional, yo desde que me dijeron no he parado de ensayar, no creo que traigan el nivel que yo traigo. Entonces se la damos a Royuelo. Yo creo que tienen muchísimo miedo de lo que puedo dar en el escenario, los voy a sorprender. ¿Qué tal? Se llegó el ganador, señores. Yo soy Carlos Pérez, en algún momento del baile voy a quitarme la ropa, espero no les incomode, sobre todo para motivarlos a ustedes a que hagan ejercicio, ¿ok? ¡Una, dos, tres! ¡Ya habíamos ensayado! Yo creo que ninguno de ellos, ni Ana, ni Eduardo, tienen la capacidad y el control sobre el cuerpo que yo tengo. Y lo mío es el escenario, o sea, lo mío es... Algún día, no sé, un auditorio nacional, un estadio azteca. Definitivamente es una vocación musical frustrada. Y me gusta estar fuera de la zona de confort, y eso es algo que normalmente no hago. Yo soy Eduardo Arroyuelo, seguro me reconocen por telenovelas como Mi Pequeña Traviesa, este... Google it, acá andamos. Para Eduardo y para Capi, nada más decirles que, pues nada, que me echen porras, que van a estar ahí prácticamente de relleno en el programa. Entonces espero que la pasen bien, y que disfruten verme ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!